A nadie le gusta pagar impuestos, ya sea porque siempre nos parece mucho o porque creemos que la plata se usa mal. A las grandes empresas tecnológicas tampoco les gusta, y menos el nuevo impuesto anunciado en el G20. Una propuesta de hecho muy interesante que puede beneficiar a muchos. Además, un millonario escéptico dice que pagaría por acabar con el hambre en el mundo solo si le muestran en qué se gastan el dinero. Aquí en Alemania, cada persona paga entre el 14 y el 45% de impuestos sobre el salario, además de otro porcentaje sobre el patrimonio. Los que ganan más dinero tienen que pagar más. Es lo justo, ¿no? Por eso, para muchos alemanes es apenas normal la decisión de los países del G20 de incrementar el impuesto a las ganancias de las gigantes tecnológicas por la enorme cantidad de dinero que están haciendo. Echemos un vistazo a los ingresos netos de algunas de las grandes empresas tecnológicas. En 2020, Microsoft, que es ahora la empresa más valiosa del mundo, obtuvo más de 61 mil millones de dólares en beneficios. Apple, que solía ser la número uno, ganó 57 mil millones de dólares. Y Alphabet, la empresa matriz de Google, obtuvo 40.27 mil millones de dólares de ingresos netos. Además, estas empresas han aumentado su valor en más de un 100 o 110%. Ni en las caricaturas habíamos visto empresas tan productivas. Así, los líderes de las 20 principales economías del mundo acordaron un impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas. Con ello, esperan acabar con la contabilidad creativa con la que se aprovechaban de algunas lagunas jurídicas para pagar apenas una fracción de lo que realmente deberían pagar. Muchas multinacionales, por ejemplo, desvían sus beneficios a través de jurisdicciones de baja tributación. Es decir, países donde pueden pagar mucho menos y, sin hacer nada ilegal, se ahorran billones. Para nosotros, los asalariados, esa posibilidad no existe. Google, Facebook y Apple, por ejemplo, tienen sus sedes europeas en Irlanda, que se sabe es un paraíso fiscal, como Panamá en Latinoamérica o Singapur en el sudeste asiático. Y al declarar la mayor parte de sus ingresos en Irlanda, se benefician de un tipo impositivo muchísimo más bajo, aunque operen y hagan dinero en todo el continente europeo. Con los cambios propuestos, estas empresas pagarían al menos un 15% más de impuestos en todos los países donde operen. Las críticas, claro, han llegado de todos lados. La ONG Oxfam dijo que el nuevo impuesto era un chiste por la cantidad de exenciones y formas de evadirlo, además de que menos de 100 megaempresas serán directamente afectadas con el gravamen. Dicen también que los países más pobres no se beneficiarán, porque sus estructuras para recoger impuestos son muy débiles. De otro lado del espectro político, muchos temen que grabando a las grandes empresas tecnológicas se limite su capacidad de innovación y los proyectos conjuntos con los gobiernos, por ejemplo, en el desarrollo de ciudades inteligentes, terminen por ser afectados. También se teme que las medidas puedan costar puestos de trabajo directos. Pero en el G20 hay un consenso en que un nuevo impuesto del 15% hará que la competencia sea más justa y a la final mejor para los consumidores. Además, el dinero podría invertirse en bienes públicos, como infraestructura contra el cambio climático, o para lograr una digitalización más democrática de la sociedad. Según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el acuerdo fiscal significa cumplirle a la gente. Ahora, esto es en gobiernos donde sabemos que el dinero es bien manejado, porque en otros tendremos que estar todos con los ojos muy abiertos. Aunque la medida suene muy Robin Hood, ¿no? Quitarle a los mega ricos para dárselo a los que tienen menos. Realmente, los estudios en la materia sí que arrojan evidencia en favor de este tipo de intervenciones para controlar los monopolios y revitalizar la pequeña y mediana economía, al menos en Europa. Y si no, en todo caso, ya hay un verdadero Robin Hood que se ofreció a salvarnos. El multimillonario Elon Musk dijo que está dispuesto a vender 6 mil millones de dólares en acciones de Tesla para acabar el hambre en el mundo, en respuesta al clamor de la FAO, la agencia de las Naciones Unidas, que aún no logra las donaciones necesarias para poder operar en 2022. Musk no le cree a las Naciones Unidas y puso como condición que le muestren cómo se gasta el dinero. Pero a Musk tampoco le creemos mucho, porque a pesar de haber firmado ese publicitado compromiso hace un par de años, en el que dijo que daría la mitad de su dinero a obras de caridad, al final terminó donando apenas 100 millones de dólares a cambio de ideas innovadoras. Eso es el 0,0005% de su patrimonio. Algo así. Es claro que las declaraciones del director de la FAO lo que buscaban era mostrar la dramática desigualdad entre los presupuestos de varios organismos de la ONU y las grandes compañías digitales preocupadas ahora por hacer turismo espacial, mientras aquí en la Tierra también hay retos urgentes y sustancialmente más baratos de solucionar. El debate está servido. Y realmente Elon Musk no es el único magnate abiertamente en contra de la regulación y de pagar cualquier tipo de impuesto. Los medios ya hemos documentado los complejos trucos financieros de Jeff Bezos, Warren Buffett, Larry Page para evadir. Elon Musk simplemente parece ser al que menos le preocupa ocultarlo. ¿Ustedes qué piensan? Esperamos sus comentarios.